Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Estoy aquí con una invitada que el día de hoy vamos a hacer galletas con chispas de chocolate. Son muy fáciles de hacer, espero que les guste la receta. Y vamos a necesitar mantequilla, aquí ya la tengo, ya la tengo pesada y lista. Vamos a agregar el azúcar moreno y también toda, sin miedo. Vamos a agregar azúcar normal, también todo, sin miedo. Y lo único que voy a hacer es hacer como una pastita, voy a integrar todo. Ahora lo que vamos a hacer es integrar la harina. Yo la voy a ir colando, pero ustedes si quieren ya tenerla lista colada, adelante pueden hacerlo. Ahorita la voy a colar y Edna va a integrarla. Ahora, muy bien, excelente, chefcita. Ahora intégrale, mezclale. Fuerte. Fuerte, fuerte, porque está pastosa el... Nada más ten cuidado de no tirarla. Les voy a enseñar cómo está el proceso. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, pero yo no tengo tantas fuerzas. Edna integra los huevos, eso. Y bátele con fuerza, agarra el tazón. Eso, muy bien, Edna. Te vas a hacer toda una experta. Le voy a agregar también el... Una esencia de vainilla. Ajá, se me fue de más, pero le vamos a poner otro poquito más. Esencia de vainilla. Y vamos a integrar lo que son las chispas de chocolate. 150 gramos, creo. Ay, te las echaste todas. Muchas, ¿verdad? Sí. ¿La mezclo? Ajá. Eso, fuerte. Miren, queda así como pastosita. Con chispas. Con muchas chispas de chocolate. Bien, esto es muy sencillo de hacer. Lo que vamos a hacer es, con una cuchara, la vamos a mojar. Y vamos a agarrar. Si lo hacemos de toda la cuchara, van a salir galletas grandes. Entonces, yo lo que hago es hacerlo como de la mitad de la cuchara. Así. Y con mis manos húmedas. Lo único que hago es como bolear un poco la masita y colocarla ahí. Y listo. ¿Ok, Edna? ¿Sí? Listo. Hazlo entonces tú. ¿La voy a...? Sí. Con tu mano. Deja la cuchara ahí, la mezcla. Ajá. No la aprietes, no la aprietes. Solamente dale la forma de la bolita. Y la colocas ahí. Sí. Y listo. Separadita, Edna. Porque si las pones juntas, ahorita con el horno lo que van a hacer es que se van a hacer planas, solitas. ¿Así? Ajá. Eso. Siempre tiene que tener un espacio. Hay que mojar la cuchara. Ajá. Hay que estar mojando la cuchara cada vez que vayas a agarrar. Para que no se pegue en la... Cuchara. En la cuchara la masa, sí. Y tus manos también hay que estarlas mojando, ¿sabes? Mira, esta la creo que la hice demasiado grande. Ahí se ve. ¿Y la mía grande? Ajá. No, así está bien. Sepárala. Ajá. Miren, ahí más o menos, ahí vamos haciendo las galletitas con la chef Edna. ¿Me pasé? Que está muy concentrada. ¿Me pasé de masa? Creo que sí, hija. Ya tenemos aquí las charolas para llevarlas al horno. Las vamos a llevar por de 12 a 15 minutos al horno. Van a salir un poquito suavecitas, pero no importa, así ya conforme pase el tiempo ya se van endureciendo. Nada más con que estén doraditas de la parte de abajo y listo. ¿Cómo fue tu experiencia, Edna, haciendo galletas con chispas de chocolate? La verdad es que no. Es un montón de cosas más grandes que chiquitas y por eso no hemos sido. Ay, pero tratamos de hacer un solo, más o menos un solo tamaño, ¿verdad? A ver cómo salen ahorita. Ya dependiendo de cómo salgan, podemos ponerle menos cantidad o más cantidad, ¿verdad? ¿Ok? Bien, estas ya salieron las primeras y si pueden notar de aquí de las orillitas, se ve un poquito doradito, pero de arriba se siente todavía suavecitas. Eso es normal ahorita. Si agarramos una y la volteamos, ahí está pegadita, a ver. Se van a dar cuenta que de la parte de abajo ya está doradita. Miren, ahí está. Entonces ahorita lo único que vamos a hacer es despegarlas y echar otra ronda. ¿Qué te parece, nena? A ver, enséñanos. Uy, no, no tan cerca. Ahí, ajá. A ver, este, rómpela. Ay, qué rico se ve llena de chocolatito, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Sí? Ok. A la pruebas, entonces. ¿Listo? Invita a que los hagan. Háganlos, saben buenos. Y esta es toda la producción que tuvimos de galletas. En total nos salieron alrededor de 70 y tantas galletas, la verdad no me acuerdo bien. Y miren, esta fue la última que tuvimos, yo las dejé dorar un poquito más porque me distraje. Pero no les recomiendo que pase eso porque al momento de que ya se enfríen van a quedar demasiado doradas, demasiado crujientes y va a ser un poco difícil comerlas. Pero bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, ya saben, suscríbanse. Denle like, a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo a crecer, a que esta familia crezca. Así que vamos a darle a la... Ay, ya se me trabó la lengua. Vamos a darle like, comenten para seguir creciendo. Nos vemos.